Máximo Cubo, ¿cómo es la competencia interna con Hugo y también con Jona? Bueno, son arqueros, sobre todo Hugo y Gudiño, con mucho talento, con futuro, pero también con presente, que poco a poco irán adquiriendo experiencia y minutos en sus equipos, después en selección, y bueno, me toca ayudarles a crecer, adaptarse lo mejor posible a la selección, y bueno, por el día que no esté, pues que la gente esté lista para poder jugar. ¿Lista para el siguiente Mundial crees que ganas? Sí, 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 con la ilusión de, como mi primer Mundial, quiero estar en este Mundial, me ha costado mucho estar siempre en la selección, poder ganarme mi lugar, mi puesto, y por supuesto con la intención de jugarlo todo, de jugar todos los partidos, y de conseguir triunfos para México, que es lo primero. ¿Ustedes sientes en tu momento, en el momento que estás viviendo hoy en Europa muy padre, es la mejor decisión de Raúl Jiménez hacia el momento que tenemos? Bueno, yo creo que sí, me siento muy contento, muy motivado, con mucha confianza, toda esa confianza que me transmiten mis compañeros, tanto en el equipo como aquí en la selección, creo que lo estoy haciendo muy bien dentro del terreno del juego, por ahí en estos últimos partidos faltó el gol, pero bueno, creo que he ayudado en lo que me corresponde a que el equipo ganara, y bueno, estoy muy contento y con la confianza a tope. Fui algo muy padre allá en Inglaterra, que tus fanaticadas, tus chavos, ponían máscaras de luchadores, ponían una bandera de México, o sea, qué padre, ¿no?, de que por tus resultados, estás haciendo ser mexicano ser algo popular en Inglaterra, ¿no? Sí, la verdad es que es algo muy bonito, había veces que llegaba al estadio y atrás de la portería había 10, 12 banderas de México, niños, adultos con la máscara, con los harapes estos y con mi número atrás, entonces es algo muy padre, muy bonito, la gente, todo el estadio cantando la canción que me compusieron allá, entonces algo muy bonito que estoy muy contento de vivir y de que sea en este momento también. Copa Oro, no hay rival fácil en Copa Oro, por mucho que el papel, la estadística lo indique, México tiene la obligación de hacer un gran papel en Copa Oro, las claves para que México haga ese gran papel, ¿cuáles son? Bueno, ir partido a partido, saber que como tú dices que no hay partido fácil, habrá que jugarlos todos, ir, encararlo como si fuera una final, y llevar los tres puntos de cada partido, pensar en la victoria siempre, saber manejar los partidos, si vamos ganando, si vamos perdiendo, de cualquier forma tenemos que manejar los partidos, seguir jugando sin desesperarnos y conseguirlo. Raúl, háblanos un poquito del proceso con el Tata Martín, estos cuatro partidos, ¿cómo los han sentido? Bien, yo creo que agarramos la idea de lo que él quería muy rápido, creo que se ha jugado muy bien, cuatro victorias no es fácil, y aparte contra equipos sudamericanos, como dicen, que a veces demeritan un poco a la CONCACAF, entonces ahí estás dando resultados y vamos, como te digo, poco a poco y dando de qué hablar. ¿Listo para otra Copa Oro? ¿Cómo te sientes y cómo te sientes en tu nivel del fútbol? Sí, muy contento, lo personal, es una gran oportunidad de no estar en una Copa Oro, mostrar, mostrar lo que realmente sé, mostrarle a mis compañeros que puedo ayudarlos con mi granito de arena, ahora es una gran oportunidad y digo, sigo trabajando para realmente estar al 100% y cuando me da la oportunidad, estar a disposición. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que has aprendido de este nuevo director técnico que te haya aportado en esos cortos tiempos que llevas con él? Sí, realmente aprendes de todos los entrenadores, realmente de los que han tocado y aprendes un poco de cosas. El Tata está mostrando su planificación y estamos agarrando el ritmo de juego, que es lo más importante. Ahora, estos partidos nos ayudaron bastante para realmente qué es lo que pretende el entrenador para poderlo explicar en la cancha. Y ahora creo que ya lo tenemos claro y vamos a hacer lo mejor que lo podemos. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. La última, la última. ¿Cómo te sientes en este partido? Porque vimos que estupendo bien y que cada vez te ves mejor en la cancha. ¿Cómo te sientes hoy ante Ecuador? Bien, todo bien, digo, son equipos duros, complicados, son muy guerreros, que realmente tenemos que acostumbrarnos y acoplarnos al ritmo del juego, ¿no? Pero en lo personal me siento bien, sigo trabajando cada día para dar lo mejor de mí y, digo, ahora que viene la Copa Oro, podemos mostrarlo a lo máximo. Sí, lo que viene la Copa Oro, la competencia es difícil, ¿no? Sobre todo porque hay buenos jugadores ahí. Sí, hay competencia interna, siempre va a haber en eso. Nosotros seguimos trabajando, siempre estamos representando a un país. Quien le llegara a tocar, todo el modo, sé que lo va a hacer de la mejor manera y, digo, a quien esté ahí lo va a hacer de la mejor manera. Listo, andemos. ¡Suscríbete al canal!